La Red Sismológica Nacional registró durante las últimas horas una serie de sismos sentidos en varios puntos de la región brunca de nuestro país. Cantones como Golfito, Corredores y Cotobrus fueron epicentros de movimientos de distintas intensidades. Uno de los sismos se sintió 7 kilómetros al este de Pavón en Golfito, con una intensidad de 3.2 grados. Otro se produjo a la 1 y 28 de la tarde del 25 de diciembre, 6 kilómetros al oeste de Laurel en Corredores, con una intensidad de 3.5 grados y con una profundidad de 23 kilómetros. El origen, según detalló la Red, fue por fallamiento en la corteza de la Placa Caribe. 24 minutos después, se sintió otro en el mismo punto, con intensidad de 3.5 grados. A las 3.13 minutos de la tarde, Laurel se volvió a mover con otro sismo de 3.5 grados. A las 3.56 de la tarde, otro de 2.8 grados. A las 6.46 de la tarde del 25, Cotobrus también fue epicentro de otro sismo. En este caso fue de 3.3 grados, ubicado 11 kilómetros al este de Pitier en Cotobrus y con una profundidad de 14 kilómetros. El origen falla en la corteza de la Placa Caribe. La Red Sismológica Nacional recordó también que un 25 de diciembre, pero de 2003, se dio el terremoto en Puerto Armuelles, en Panamá, que fue sentido con intensidad en varios puntos de la región brunca. Ese movimiento registró una intensidad en ese momento de 6.6 grados. Algunas casas colapsaron o resultaron con daños y se produjeron grietas en carreteras. También recordaron cómo en ese 2003, el puente sobre el río Corredores, en Ciudad Neili, resultó con afectaciones.